Difca Geme está encaminado siempre a favorecer a las familias más vulnerables del municipio y con la finalidad de proteger sus hogares ante los posibles cambios climáticos, la presidenta del voluntariado Difca Geme en Aolea de Félix entregó paquetes de láminas galvanizadas a familias de Ciudad Obregón. Este tipo de apoyo se brinda a toda familia con una necesidad real que tienen a una persona con alguna discapacidad, madres solteras o adultos mayores en su hogar y se determinan de acuerdo a un estudio socioeconómico. Una de las beneficiadas, Altagracia Uribe, vecina de la colonia Cajeme, agradeció el apoyo recibido. Por la petición que vine a hacer por estas láminas y al señor presidente, porque tengo un niño a cargo mío con síndrome de Down, falleció su mamá y yo necesito esas láminas para un techo para esa criatura. Tiene 27 años el niño y le doy muchas gracias. Ay, encantada de poder te ayudar. Muchas gracias a todos, gracias. Yo le doy vida. Por su parte, la presidenta del Difca Geme en Aolea de Félix dijo estar contenta porque el apoyo llega verdaderamente a las familias necesitadas. Que puedan tener una mejor calidad de vida, que puedan proteger a sus hijos, a sus papás, a los abuelos, a los que vivan con ustedes, ¿verdad? Que puedan darles un techo digno y bueno, ahora que esperemos que lleguen las lluvias ligeras, que no lleguen muy fuertes ahora en julio, que es muy bueno que puedan protegerse, ¿verdad? Del sol, del calor, que puedan proteger a sus seres queridos. Y bueno, decirles, como les decía, que es una gran satisfacción poderlos ayudar y bueno, aquí agradecer a nuestras muchachas que tenemos aquí a la Lusa y a la Normita, a nuestras trabajadoras sociales de servicios asistenciales, que gracias al trabajo que ellas hacen de irlos a visitar, de ir a visitar todas las casas, de las peticiones que nos llegan aquí en el DIF, pues sabemos que estas láminas, que estos paquetes, estamos seguros que van a familias que de verdad las necesitan. Imágenes y edición de Cristian Basáñez. Informo para las noticias, Tomás Valenzuela.